Tiene la palabra el diputado Pablo Raúl Shedling. Muchas gracias, señor presidente. Permítame agradecerle al servicio técnico de la Cámara de modernización, no solamente por la posibilidad esta que tenemos de seguir sesionando en forma telemática, sino también del trabajo que hacemos con ellos a través de las comisiones, las firmas de dictámenes, etc. Y un último agradecimiento también al gobernador Juan Manzur que otra vez nos ha prestado la Casa de Gobierno en donde estamos todos los diputados acá de Tucumán reunidos. La verdad que el mundo en estos últimos apenas seis meses ha sufrido un cambio rotundo que posiblemente implique un cambio permanente para nuestra forma de vivir, para nuestra forma de ver y posiblemente constituye en estos últimos seis meses que recordemos como un hito histórico. Hoy el mundo tiene casi 10 millones de casos de esta nueva enfermedad y casi medio millón de muertos de esta enfermedad con 5 millones de pacientes recuperados de la misma. Estamos hablando de esta nueva enfermedad producida por este virus SARS-CoV-2 que se llama justamente COVID. Esta enfermedad pulmonar que llegó a la Argentina alrededor de marzo y que hoy tiene ya 50.000 casos identificados y más de 1.124 muertos hasta el día de ayer y hoy se han sumado unos poco más, 14.000 pacientes recuperados. Y la verdad que este virus nuevo ha puesto en vilo a todo el sistema de salud del mundo, a la misma Organización Mundial de la Salud con idas, con vueltas, con incapacidad muchas veces para resolver, pero sobre todo con un desconocimiento de un tratamiento que sea efectivo para un virus absolutamente nuevo y lamentablemente también de un tratamiento preventivo que evite, con una carga de enfermedad muy importante, sobre todo, y de muerte, sobre todo en grupos de riesgo. Algunas cosas, sin embargo, hemos ido aprendiendo a lo largo de estos meses. Para decir, la verdad es que el mundo llegó a tener casi 8.400 muertos por día. Hoy tenemos 5.000 muertos por día, teniendo casi el doble de casos de cuando tuvimos el pico de mortalidad. Hay cosas que se están aprendiendo. Estamos mejorando. Vamos a salir de esta situación. Ahora, en tratamiento todavía hay muchas dudas. Cuál es el mejor antiviral, cuál es la mejor combinación, cuál es la mejor manera de tratar a los pacientes en terapia intensiva. Sí sabemos que el 80% de los pacientes tienen una forma leve de enfermedad. Sabemos que el 20%, un 15% de este 20, o sea, el 15% del total, hacen una neumonía bastante severa y hay un grupo, un 5%, que lamentablemente terminan en terapia intensiva y casi un 2,5, medio, 3, 4, 5, depende del lugar, lamentablemente fallecen. Dentro de los tratamientos posibles para las enfermedades virales, infecciosas, la posibilidad de transfundir anticuerpos del plasma de algún paciente enfermo recuperado a algún paciente que está en la fase aguda de la enfermedad son parte del arsenal terapéutico que la medicina ha usado a lo largo de la historia. La Argentina tiene una historia particular con esto porque fue Maistegui allá en la zona de Pergamino donde propuso el uso de anticuerpos de plasma de pacientes recuperados demostrando que de esta manera la mortalidad por fiebre hemorragica argentina bajaba a valores muy, muy bajos. Y se ha usado también para la gripe 1H1N1 y hay bastante plausibilidad biológica de que también pudiera ser útil para este nuevo virus. Tanto es así que el 18 de abril de este año, apenas un mes después de la llegada de los primeros casos, el Ministerio de Salud de la Nación, el doctor José García, a través de la resolución 753, lanzó un plan nacional para estandarizar y regular el uso de plasma en pacientes recuperados. Llevaba muy poquitos pacientes, pero se lanzó un ensayo clínico nacional que establecía las características que debían tener los pacientes para ser donantes y en qué instituciones ese tratamiento experimental por ahora se iba a implementar. Luego ese ensayo clínico nacional se amplió a un procuro extendido para que las 24 jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Salud pudieran también integrar este ensayo. Estamos hablando entonces de un tratamiento con plausibilidad biológica, pero que todavía no tiene demostración real de que sea útil o en qué momento es más útil que no. Tenemos, sin embargo, bastantes datos. La semana pasada, hace una semana aproximadamente, gente de la Mayo Clínica, en una reunión que tuvimos con la gente de la Comisión de Salud organizada por Carmen Polledo y la gente de la coalición cívica, un médico de la Mayo Clínica nos mostraba la disminución en mortalidad en pacientes en Nueva York, habiendo recibido plasma de pacientes recuperados. Bueno, ahora la situación en la Argentina es que con 14.000 pacientes recuperados, el ensayo nacional tiene solamente 38 donantes de plasma. De 14.000 recuperados, repito, 38 pacientes han donado plasma en ese ensayo. Y en el ensayo extendido, en el ensayo nacional, estamos cerca, un poquito por debajo de los 100. O sea, no alcanzamos a los 150 donantes sobre 14.000 recuperados. Es por eso que hoy este honorable cuerpo viene a reunirse a generar un proyecto de ley con el objetivo de promocionar la donación de pacientes recuperados para que puedan ser usados en ese ensayo, porque creemos que una de las mismas quizás pueda ser útil en algunos pacientes en algún momento de la enfermedad. El proyecto de ley que encabeza el proyecto que está firmado justamente por el jefe de nuestra bancada, Mátimo Kirchner, por el presidente de nuestro honorable programa, para Sergio Mara, por Itondo, por Buca, por Camaño, y por tantos otros, se suma a otros ocho proyectos de ley que en la Comisión de Salud hemos trabajado, que desde hace un tiempo, casi juntamente con la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de usar el plasma para tratamiento, se han venido presentando con el objetivo, con varios objetivos. Por un lado, quiero destacar el trabajo de la Comisión que hemos podido llegar a un acuerdo unificando estos nueve proyectos en un proyecto que entiendo yo es superador a todos ellos porque tiene la opinión, la decisión y la fortaleza. Quiero agradecer públicamente al trabajo de la vicepresidenta Olledo, a la gente de todos los bloques que han trabajado. Y también agradecer al Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, a su equipo, a la gente de la Dirección de Sangre que coordina este programa nacional de sangre que tiene que ver también con esta idea. Básicamente, el proyecto es un proyecto muy sencillo, establece una campaña nacional de promoción de la donación en pacientes que se han recuperado de la enfermedad, declara de interés público la donación, crea un registro nacional de pacientes que han tenido la enfermedad, obviamente con todo el resguardo de estos datos, con el objetivo de poder promocionar más directamente la donación voluntaria, aumenta la licencia el día de la donación a dos días, del día habitual para la donación de sangre, ayuda al traslado del paciente en estas épocas en donde el traslado público se hace un poco más complicado por la cuarentena, declara a estos ciudadanos que a pesar de haber tenido esta enfermedad deciden este gesto solidario de donar su plasma para otro paciente que lo pueda necesitar como ciudadanos solidarios destacados de la Argentina. Vamos a necesitar, señor presidente, muchos dadores voluntarios, vamos a necesitar muchos gestos solidarios en esta Argentina de hoy para salir de esta pandemia, para salir de los efectos que esta pandemia ha generado en los argentinos. Creo que este es un buen primer comienzo para que los argentinos juntos y con estos gestos solidarios avancemos hacia poder tener un futuro cierto, real, de salida de esta problemática porque lo vamos a lograr entender. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.